Mira mi dominio Que cabrón, mira mi dominio Muy buenas a todos Bueno, hoy me han liado Hoy vengo de invitado Estaba hoy fuera de mi zona habitual Estoy en la zona de, digamos Manresa, Montserrat y todo esto Y nada Se ha liado aquí con unos cuantos Y a ver que tal Me han comentado que el track está chulísimo Unas vistas muy chulas Lo desconozco, no lo he hecho nunca Y a ver que encontramos Y nada, os dejo con la intro y empezamos ¡Suscríbete! 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 Bueno, la ruta es muy chula, hay trámites muy guapos, lo que estamos haciendo básicamente son los alrededores de Montserrat, lo que pasa es meternos en el núcleo, vamos, la periferia de lo que es el parque de Montserrat, más que nada porque, al ser domingo, mucha afluencia en las montañas de todos, de gente senderista, ciclistas, gente que anda en caballo y toda la historia, y bueno, para evitar un poco aglomeraciones, pues haremos la periferia, que estará menos masificada a priori, y la verdad es que está todo seco, daros cuenta la distancia que llevamos entre moto y moto, primero por seguridad, y aparte porque está todo secísimo, se levanta una pulvarea que no veas. Y también, cuanto más cerca de Montserrat, también a priori más pistas con restricciones, y nosotros normalmente intentamos ir legales, vamos, sin meternos en follones. Y aquí ya podían estar todas las pistas así, eh, con algo de humedad, porque es que hay tramos que, ¡guau! Es lo que os digo, hay que ir con ojo porque sale una bicicleta a una persona o algo y no es plan. ¡Gracias! 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 Y esta, esta es otra. Que esto ya, ya es un lujo, es salir de moto. Ehh, si lo facil es comprarte una moto al final. Lo jodido es mantenerla, el seguro, la gasolina, e impuestos. Impuesto este del CO2 Vaya tela Sí, bueno, ¿qué? ¿Acertamos o no? Ahora, leche Pues así, el tema de la gasolina Ojo con el tema de la gasolina Que se está poniendo la cosa que vamos Bueno Pues la ruta ya lo habéis visto Albert Se ha currado una buena ruta Y lo agradezco porque normalmente Soy un poquito yo El cabeza de turco El que liga un poco aquí Al personal Y Cambia mucho Tirar de grupo Al ir detrás Es otra historia Es otro punto De vista diferente Sí que es cierto Que con el polvo Ojo Que vamos La garganta la tenía Que madre mía Está todo muy Muy seco Y Y bueno Hoy ha tocado recogerse Prontito Al final Los domingos Hay que Hay que dividirse En varias historias Entonces Bueno Ruta cortita Porque Hemos hecho poco Pero bueno Algo es algo Y bueno Deciros que la ruta Es iniciación Algún tramo así Con mucha piedra suelta Que sí que es cierto Que está un poco Regulero Y Se puede hacer sin problema O sea que no Que no es complicado Pero bueno Si vais dos o tres motos Mejor que mejor Porque pasa algo Y Siempre es más fácil Salir del atolladero Y bueno Pues lo de siempre Gracias a todos Por estar ahí Una semana más Y nada Si no hay nada raro Nos vemos la semana que viene Adiós